En las veredas, el trique y kilómetro dos y medio, se adelantan trabajos con las comunidades que hacen parte del programa Iniciativas. Son 20 beneficiarios que han salido de los diagnósticos realizados en este sector, personas vulnerables de tipo 1, alto riesgo, la mayoría vendedores ambulantes. A quienes la concesionaria se ha desrealizado el acercamiento con el propósito de generarle una nueva oportunidad de vida. Trabajar de la mano con cada uno de los beneficiados en la búsqueda del proyecto que contribuya a mejorar su calidad de vida ha sido la tarea de la concesionaria. Ellos antiguamente principales vendedores de limón, trabajadores de montallantas, venta de jugos principalmente. Y hoy día pues estamos generando la idea de proyectos nuevos para que puedan ser implementados, proyectos que estén formalizados, que estén legalmente constituidos. La idea de la cafetería y el negocio la propuse yo y quiero mejorar y crecerla y agrandarla más cada día. Aquí en mi propia casa, que es la idea, no hay que uno apagar arriendo en otro lado. Es lógico que se arriesgue uno mucho y también la salud también se deteriora porque se toma, no tiene lo que asolearse, agotar lluvia, agotar polvo. Sí, estaría uno mucho mejor en un negocio, es lógico. Es muy ejemplar lo que nos enseñaron, tener buena actitud para los clientes, ser buena, amable, con amabilidad con las personas. Tener actitud más que todo responsable, ser una persona honesta. El programa Iniciativas ha implementado alrededor de 88 proyectos productivos a lo largo del corredor vial.